Durante los meses de marzo, abril y mayo, el Ayuntamiento de Xalostoc atendió al menos 250 llamados de apoyo para realizar quemas controladas de pastizales. Así lo informó la Coordinadora de Protección Civil de este municipio, Marta Morales, quien precisó que este problema disminuyó en un 40% respecto al 2017. Hablamos también con nuestras autoridades, con nuestro comisariado, para que hicieran también una recomendación y tuvimos una reunión con su comité para que tuvieran las consideraciones en cuanto a controlar las quemas, que las controlaran, porque la mayoría de situaciones de que se sale de control es que llegan, prenden y se van. Entonces nosotros les decíamos, saben que avísenos para poder nosotros estar ahí en coordinación, apoyarlos. Explicó que aunque estas prácticas aún son comunes entre los campesinos, ya toman conciencia y contribuyen en la realización de brechas cortafuego para evitar que los incendios se propaguen. Por lo anterior, llamó a los campesinos a que cuando realicen este tipo de actividades, se acerquen al personal de protección civil de este lugar. La coordinadora explicó que el personal está capacitado para atender este tipo de incidentes, ya que de manera continua, las autoridades estatales en la materia proporcionan asesoría sobre el tema. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.